El siguiente ejercicio es la respiración de la luna o del Chandra Nadi. Por eso es llamado el Chandra Nadi Pranayama, la respiración de la luna. Y es bastante sencillo. Lo que hace este ejercicio es simplemente activar tu Nadi izquierdo, tu Nadi o tu canal energético, femenino, lunar, receptivo, sensible, y ayudarte a relajarte, tranquilizarte. Si lo llevas a cabo por de 5 a 15 minutos va a ser más que suficiente. No se recomienda que lo hagas cuando estás desmotivado o demasiado tumbado porque solo va a tumbarte más y relajarte. Sino que lo hagas cuando tienes un sobreexceso de energía, mucha angustia o ansiedad para ayudar a estar más relajado. Y es sencillo, puedes hacerlo o poniendo tu dedo índice y medio en tu frente y con tu dedo derecho, con tu dedo gordo tapando tu orificio nasal derecho o simplemente así o así. La cuestión es que tapes tu orificio nasal derecho para que solo quede abierto el izquierdo. O el Chandra Nadi, para que solo quede abierto el izquierdo, el que te conecta a todo el Chandra Nadi o el circuito de energía lunar. Y vas a hacer la respiración, que es inhalando, reteniendo un poco y exhalando, reteniendo un poco. Intentando que cada vez tu respiración sea más lenta. Puedes empezar muy rápido. E ir alentando y alentando y alentando hasta que tu respiración se vuelva muy larga, hasta que puedas llevar un poco más allá tu... o expandir un poco más tu zona de confort porque vas a sentir que ya quieres inhalar. Ahí te aguantas un poquito más. Vas a sentir que ya estás lleno. Ahí te aguantas un poquito más. La cosa es inhalar llenando tu abdomen del lado izquierdo, tus costillas y sentir como esa área se infla, tu pecho, todo el lado izquierdo, un poquito la base del cráneo y después soltar. Lo puedes hacer escalonadamente, como ya hemos visto, y luego soltar también y hacer intermedios en la retención, tanto arriba como abajo, en la inhalación como en la exhalación, o hacerlo fluido en uno solo. buscando extender lo más posible la inhalación, la exhalación y ambas retenciones. Y bueno, este es el ejercicio para activar el Chandra Nadi y es llamado Chandra Nadi Pranayama. Te invito a que lo practiques, lo pongas a prueba, empieces a activar este canal y empieces a sentir, porque eso es lo más importante, realmente que te sueltes y sientas. Y poco a poco vas a sentir más. Empieza con 5 minutos diarios de hacer Pranayama, súbelo en 2 semanas a 10, luego 20, 40. Cuando puedas hacer una hora de Pranayama seguido, vas a entender por qué lo hago, vas a entender cuál es el siguiente nivel de tu mente, de tu cuerpo y de tu expresión en esta realidad. Pero bueno, ya lo verás cuando junto conmigo aceleres tu evolución. Yo soy Jero Crónigo. Te invito a suscribirte, visitar la página superamind.com, los libros recomendados y mi propio libro Apoteosis, El Camino del Suami, que puedes encontrar aquí abajo en la descripción, tanto para descargar gratis como para comprar en pasta blanda. Si te gustó, dale click a la campanita, mantente sintonizado y comparte. Y nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out.